El servicio de inmigración de Estados Unidos anunció desde hoy el cierre de las cortes de inmigración entre otros servicios para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, las redadas, las deportaciones, continúan, a pesar de que estamos en medio de una emergencia nacional. Vamos con Jorge Miramontes, él está frente a una corte federal en Los Ángeles con las reacciones a esta polémica situación, Jorge. Así es, gran sorpresa se llevaron inmigrantes que llegaron a cortes federales como esta, acudiendo a su cita con el juez. La familia González se quedó en el limbo con ese cierre por su caso de asilo. Esta mañana se encontraron con la noticia que el gobierno había dispuesto el cierre de las cortes de inmigración a lo largo y ancho del país. Pues no sabíamos, pero ojalá que esté todo bien y no vaya a pasar algo que no nos vaya a afectar también a nosotros. La suspensión de los servicios migratorios estará vigente hasta el primero de abril. Este abogado nos explicó qué medidas deben tomar los inmigrantes afectados. Primeramente no quiero que se preocupen, si tienen un caso pendiente con inmigración, esa aplicación se ha congelado. No quiero que piensen que se va a negar, inmigración va a mandar un formulario diciéndole que el caso ha sido congelado y que se va a reprogramar en una fecha en el futuro. En medio de esta pandemia por el coronavirus, los operativos de ICE no se detienen. En las últimas horas, agentes federales habrían llevado a cabo algunos operativos en el condado de Los Ángeles. Frente a esta situación, el mismo alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, le insinuó a las autoridades migratorias detenerlas redadas. Las familias de Los Ángeles necesitan enfocarse en su salud y seguridad. Merecen un pie de paz ahora. Siempre vamos a apoyar a nuestra comunidad inmigrante. Cabe recalcar que esta semana 63 organizaciones pro inmigrantes firmaron una carta pidiéndole al Departamento de Seguridad Nacional que suspenda las redadas. Obviamente estamos en espera de la respuesta. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. El coronavirus ataca a las personas de diferentes maneras según su estado de salud. El virus causa síntomas leves, casi imperceptibles, en aproximadamente el 82% de las personas.